Hola, muy buenos a todos, ¿qué tal estáis? Si Forze y estamos en mi canal Estamos por aquí con un nuevo vídeo porque ya sabéis que aquí Nunca para la chamba tenéis contenido diario En este canal de Youtube sobre batallas, sobre Batallas escritas, sobre todo lo que pasa En este mundillo, ¿vale? Y antes de nada quiero A todos muchísimas gracias por el apoyo que le dais A cada vídeo que subo todos los días En este canal, en el canal del podcast, en mis Redes, también ahora que voy a participar en Red Bull El apoyo que me estáis mandando de cara a la Competición y tal, o sea, vamos, de verdad que muchísimas Gracias, sinceramente no os merezco Así que desde aquí dicen que de bien nacido Ser agradecido, así que muchas gracias chavales Dicho esto, vamos a ir con un vídeo Que creo que puede quedar bastante, bastante Pero que bastante interesante Es un vídeo de un canal de recopilaciones que se llama Rap Bullying, que se llama Rimas Históricas de asesino en Red Bull México, ¿vale? Ya sabéis, Red Bull Es mi competición favorita Me encanta, es la madre de todas las batallas El bueno de Mau, creo que Ya sabemos lo bueno que es como freestyler, ¿no? Y al final, pues bueno, estamos andando, si no me equivoco Creo que es el único tetracampeón Nacional de la historia de Red Bull ¿Vale? Ha ganado cuatro nacionales Ganó tres en México y una en Colombia Que también creo que es el único que ha ganado una Red Bull De visitante, o por lo menos de esa manera Como lo hizo en 2012 Así que nada, vamos a ver algunos de los momentos Más históricos que dejó en estas participaciones En México en las que ganó Y en las que se llevó tres nacionales por allí Que creo que puede estar muy bien Dicho esto, vamos con el vídeo No voy a meter más relleno que después me criticáis Eso sí, dejar like Suscribiros y esas cositas Si dejáis muchos comentarios, YouTube recomienda más nuestros vídeos Así que dejar muchos comentarios Muchos, muchos, muchos Vamos con el vídeo, venga Let's go, vamos para allá Se viene Esto es contra Jack Mira que este es un idiota ¡Oh, mira, mira, mira! Hostia, échales, ojo, ¿eh? Estas son unas estadísticas Que tiene en las nacionales de México O sea, tiene 12 victorias Contra Soul, RC, Amer, Dominic dos veces Troca, Jack, Alobo, Estepario dos veces Mox, Kainéz, Rapder Cero derrotas Bueno, esto no sé yo si estará muy bien, ¿eh, gente? Ah, sí, sí que está bien, sí que está bien Es que claro, o sea, aquí pone asesino en nacionales de Red Bull México Yo sé que en nacionales no tiene ninguna derrota Donde sí creo que tiene derrotas es en una regional Porque si no me equivoco creo que Mau Participó en la Red Bull de 2008 O algo así, cuando todavía sería muy niño y estaría empezando Y perdió en la regional, ¿vale? Pero claro, esto es histórico de nacionales de Red Bull México Entonces, cero derrotas Y solamente tiene dos réplicas O sea, en tres campeonatos que se llevó Solo tiene dos réplicas Que una fue la de Dominic 2014 en esa final que estuvo guapísima Y otra fue contra Rapder También en esa final que también fue increíble Que es verdad que tuvo una réplica Joder, vaya estadísticas, vaya estadísticas Ya me gustaría a mí tener la mitad que estas estadísticas en España Madre de Dios Madre mía, tío, madre mía Vamos a seguir dándole Es buenísimo Es buenísima Es más, denle la medalla del primer lugar Pero ¿dónde demonios te la vas a colgar? Esta es buenísima Esta es buenísima Contra el Mox hace una batalla espectacular Miren como lo mato con vocabulario Miren como lo hago con vocabulario Miren como lo hago con vocabulario Ese ya rapero en el escenario De verdad que este pendejo así improvisa Te saqué tu flow y cagándome de risa Qué barbaridad, gente Qué barbaridad de nivel Qué barbaridad ¿Quién me viene a hablar del güey de la academia? Por gente como tú piensa que el Gipkop es comedia Rap real solo para gente seria No tira rimas duras pues se le rompen las medias Hoy empieza en el foro Blackberry Es un chihuahueño contra un puto Bull Terry Esta boca es para el flow Esta boca es para los cherry Yo tengo huevos de tigre y tu culo de Katy Perry Así que perra, mira que este pato Es como comparar a Molotov Moderato Ustedes deciden que gane el domato Que Mau el asesino traiga a casa el campeonato Qué barbaridad Qué barbaridad 2014 2014 2014 Me llevaré a España este pesado de cerda Y voy a utilizar su culo para transportar mi hierba Hermano, esta rima Esta rima es tan buena, tío Tan buena ¿Cómo puedes soltar semejante barra Hace 10 años, hermano? Esta batea tiene 10 años, gente ¿Sois conscientes de lo que es eso? 10 años 10 años de evolución de freestyle Y este tío ya hacía esto Qué barbaridad, hermano Qué barbaridad Te llamas el lobo Y tu grupo está de aperro Y ya lo sabes Hoy te pongo la órbita Porque asesino tiene la palabra gótica Que este lobo aquí me parece mucha lógica Ya que organiza la sílaba crónica Hago flow y esto te retórica Tú sueltas punchline Yo la bomba atómica Muy bien ¿Entiendes cómo? Muy bien ¿Entiendes cómo? No tienes el Ferraz Mi estilo siempre Te pone metros bajo tierra Para que entiendas cómo la boca te cierra Tú no eres un lobo Eres un hijo de perra Hermano, qué locura Se mete con mi hijo Que no tiene ni año y medio Esta habla de tu mierda De persona y de criterio ¿Cómo? Así que mira Esto es hip hop serio Hoy vengo a dejarles Para todo el criterio Es mi fan La puta de Iztapaluca Que quiere hacerse un selfie Mientras me la chupa Esto es un animalado Que entiendas quita de pendejo Si no, por el pinche suelo te dejo Si lo hizo mierda Mi amigo el profesor Que te esperas Llegando a las manos del director Yo 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 El paladarista Que viene para darte La nueva conquista Yo soy turista Porque llegué en la autopista Tú eres turista Por cómo entras Sobre la pista Muy bien Muy buena Yo doy Desde el 2017 ¿verdad? 17 sí Para matarnos en la instrumental La nueva escuela Nos vemos en la final Pa que veas pinche chamaco Como rapea un profesional ¡Oh! ¡Muy buena! Linda, linda Un chamaco flaquito y barroso Se juntaba con el bime y con otros tres babosos Ha subido de nivel y estoy orgulloso Me sirvieron los consejos que me diste de bocoso Así lo hago flow y se lo aputo Rap bien temado es como el perro pluto Yo improvisando en la calle 15 minutos Y él en una convicción disfrazado de Naruto Así que mira, estilo que te aputo Aquí lo motivó de hecho, ¿eh? O sea, le dijeron mucho lo de Naruto a RC a partir de ahí Y de hecho el propio RC lo aprovechó para bien, ¿no? Para su personaje Pero todo fue a raíz de aquí, ¿eh? Creo, si no me equivoco, todo fue a raíz de aquí Qué locura, tío ¡Campión! Sí, él habló del campeón También habló de los jueces en la otra ocasión A este ya le gané A este en diciembre le doy pelea Y a ese nada más no le gano Porque no rapea Porque no rapea Después de esta cojina Él ya no va a querer la batalla Ya no va a querer la batalla Porque va a saber que necesita más nivel Más que a gallas Así que ya no quiere la batalla Y esta es una advertencia Pa' lo que te toca en Chile ¡Uh, uh, uh, uh! Baby Cuando te toca el lobo No, no, no No soy hombre lobo Yo soy hombre ogro Porque gano esto Y soy tricampeón verdadero Verdadero No como el puto de Salguero Madre de Dios Tirándole al juez y todo ¿Qué se trata, güey? Sin miedo ni duro A quien le cueste Yo hago rap Y no lo hago por moda Cada vez que tiro punchline Siempre sueno bombas Que yo me las escribo No me jodas Que no me visten coliseos Y me las escribo Te clavo todas Un minuto Yo me voy directo Pa' Barcelona Y esta niña en la camilla Se queda estado de coma Toma Con mi flow te compoca Estilo pido Siempre ya sea loca Creen que me importa Competir con este idiota Si cuando escribí Mi nombre Ya estaba temblando Europa Tiempo, tiempo Hilda, linda Oh, linda, linda Fuiste historia En lo que yo se queda grande Vete a tu preparatoria Yo soy tan chingón Que represento a Colombia Tú no puedes representar El nombre de tu Colombia Así que como Esta es la historia Para que entiendas Como ya tengo ya la prehistoria Porque ahorita pongo el punchline Ayer fui a Colombia Y hoy hago masacre de Colombia Bye, bye, bye De paz, capatán Porque asesino Se me viene sobrado Tanto que me he chingado Al que en la final adelantada Tomo el micro dos minutos Y dijo pura mamada Así que mira Cuando el flow me golpea Porque asesino Dice que le da pelea Quería enfrentarme Tanto que lo desea Yo vine a partirle el culo Y no me importa De quien sea Así que mira Mi flow ya le llega Porque asesino Siempre viene Y todo se entrena Quieren saber Como conseguir Balsa con brazos Hagan 10 lagartitas Luego de 15 papas Así se pone con el flow Y le pasó ¿Quieres ganar tú? Que bueno Pues será en el 2015 Porque este año Me la llevo Hermano Que locura tío Que locura Que bueno hiciste señor Dime que más hiciste Durante todo el puto año Nada Nada, nada Mira que claro ¿Dónde participaron? ¿Dónde se presentaron? ¿Sólo en Guadalajara? Según que ganaron Si con voil doblare Si ni un peso Le pagaron ¿Qué viene? Siempre te lo estallo Por eso es que asesino Viene representando Ándele ya Llévense lo que represente No estén chingando Cuando vaya y la cague Me van a estar buscando Hago flow Y siempre Tiene que ya viene Asesino ya viene Con esto de feño Porque asesino Ya te cumple el sueño Masacre del distrito Con sangre de acapulqueño Yo vengo con estilo Y no llega Por eso es que con esto Me disculpo Perdónenme por tirar Rima barata este puto Pero su culo Es el túnel De la entrada de Acapulco Ya de la quebrada Hoy te vas a caer de cara Mira, eso pasó Porque eres la novedad Pero ahorita ya mostré Que tú no tienes calidad ¡Tiempo! Muy bueno, muy bueno Es el sino por Johnny Beltrán Porque él se rifa El internacional Él se rifa Y tiene buen nivel Y la verdad Aunque no lo haga Con el papel Como viene Chuty Hay que mandar a Johnny Belt No te preocupes gordito Yo también puedo comer ¡Oh! ¡Hola, Bixen! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Yo no cambio a mi rival! ¡Yo lo dejaría así! ¡10! ¡Y me dijo que es el nuevo Dominique! ¡O sea que hagas lo que hagas! ¡Vas a perder contra mí! ¡A la rompera! ¡Qué linda esta! ¡Buenísima! ¡Muy guay! ¡A él no le importa! ¡Él quiere ir a Europa Para conocer a Porta! ¡Así te pasa! ¡Mi flow teletransporta! ¡Para que entiendas Como siempre soporta! ¡Se agarra la bandera! ¡Se la va a poner de falda! ¡Pues si la carga como yo ¡Se le va a romper la espalda! ¡Qué barbaridad! ¡Así se hace hijo de puta! ¡Qué barbaridad! ¡Que siempre sabes que repercusa! ¡Qué barbaridad! ¡Si solo espera que acabe el beat Va a decir que ya es el beat Que la gente diga ¡Oh, sí! Por eso Es que yo soy el campeón Solo rima con una sola terminación Yo soy el que más representa el Estado Yo soy asesino Un campo comprobado Para que entienda Yo gané el 2012 Esa mierda ya todas la reconocen Tú solo eres un pose No te alcanzan las voces Como ven este plebeyo Que quiere contra los dioses Lástima Que Red Bull solo te dio alas Si te hubiera dado orgullo Te juro que te bajabas ¡Oh, sí! Buena esta, eh Buena esta Ojalá que me dieran el nivel Que tienes tuyo Pregunta por mí Yo he ganado en todas partes Tú no puedes ni ganar En el kiosco de Bellas Artes ¡Noooo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Linda! Se viene Se viene Ya lo he dicho muchas veces Y lo repito Para mí Esta es la mejor rima De toda la historia Para mí es la mejor rima De la historia Es demasiado Es demasiado Es demasiado Más te doy chance Que vayas para afuera Si no Tendrás que ser Lo que te espera Si quieres al final Te firmo tu playera Voy a inyectar de flow Tu puto culo Hasta que mueras ¿Entiendes lo que digo? Con los así Ya viene asesino Que es súper MC Sí Yo sé que contra tequila Perdí Pero la guerra Control mierda Si la ganan Mis skills ¡Eh! ¡Chichi! ¡Chichi! ¡Ya le faltan huevos! Ey, mira como te hay desecho Yo voy al acecho Mira como voy A romperte el techo Dices que por qué no lo he hecho A la siguiente 4x4 Fíjate en tu pecho ¡Ah! Estas estructuras Las de los niños Más pendejos Los niños Más pendejos Pero no puede con ellas Por eso cada que llega Asesino la botella Hoy se lanzarán botellas Pero no a mí Lobito ve por ella Lobito ve por ella Pobre lobo Siempre le toca a Mabo En su prime Y cuando suelta a metralletas Se le entiende todo Todo No mames Es el campeón Este cabrón Tiene el mejor rapeo Él es el guapo Yo soy el feo Y el año pasado Él llegó a la final De este torneo Sí, sí Si lo vieran Saben que Nunca da pena Puede hablar bien De la familia Y si le cuesta hablar Bien de mí Solo es por envidia ¡Qué bueno! Cómo metí la respuesta Esto No le hagas de pedo Que conmigo te la pelas Yo no te tengo miedo Yo no te tengo miedo Pero mira Tú ya observa Porque asesino viene Pa' mandarte a la mierda Voy a mandarte Con mi jerga Me sacaste una réplica Ahora sí Chavaliste mierga Chavaliste mierga Espectacular Para empezar mi legado Para empezar mi legado Y como ya lo hizo mierda Lo empezó hincado Respuesta Aquí yo estoy parado Tu mierda no le ganas Y en el club del italiano Estamos en las mismas condiciones Pero yo jueceo Tus competiciones No sé qué habla tanta mierda Si fui tu juez en dos eventos Y en los dos Valiste verga Valiste verga Sentarte en puta Y votar por mí Sí Lo vi ahí delante Lo hice Pero soy el representante Lo sabes ignorante No te eliminé de juez Para humillarte De participante De participante Esto también creo que Ya lo he dicho varias veces Pero lo voy a repetir Muchas veces Decimos que las rimas recicladas Son malísimas Que son lo peor Que le ha pasado el freestyle Y tal Y es verdad que hubo una época En la que yo El primero de todos Abusamos de ellas Las tiramos fatal Todas las batallas Había rimas recicladas Y eso evidentemente Es nefasto Es horrible Pero chicos Creo que una rima reciclada Metida en el momento Que toca Una vez cada mucho tiempo Cuando la situación Lo pide Como aquí Es buenísima Esta reciclada Me parece brutal Me parece espectacular Gana la batalla Prácticamente ya Simplemente esta rima Creo que hay momentos Y momentos Y si tú entiendes Cómo usar los recursos Y cómo no abusar De algo demasiado Creo que Está muy bien Creo que está muy bien Yo te voy a mandar Agarrado del choco Y doy patadas En tu culo Cada vez que suena el bongo Hoy Yo soy el más gordo Ya que entiendas Como siempre lo compongo Porque sabes Que hasta aquí llegaste Y vas a ganar al asesino Y luego despertaste Porque Yo soy el de la Red Bull No es favoritismo Es sentido común O dime ¿Quién me va a ganar tú? Te voy a romper el culo Como el Carlitos en Perú Con todo Con todo Con todo Qué bueno Hostia tío Me ha pasado Uy Me ha pasado lo de Esto que como te está molando Mucho un vídeo Y te da pena Que se termine ¿Sabes? Que se acabe Quería más Quería más minutos Quería más Es verdad que Mau no ha estado En tantas Red Bull de México O sea solamente ha estado Como digo Pues creo que en 3 Y 4 Si contamos la que fue 2008 Pero casi que eso no es ni canon ¿Sabes? ¿Y por qué ha estado tan pocas? Pues claro Como ha hecho 800 podios Internacionales y campeonatos Iba de una Inter a otra Pues no tenía que ir a la Red Bull de México Lógicamente ¿Sabes? Pero me hubiese molado ver Más batallas suyas ahí Porque verdad que era un recital Vaya estadísticas que tiene Vaya minutos Vaya Vaya todo Qué genialidad Y qué bien me lo he pasado Viendo este vídeo Tío Me lo he pasado muy bien Nada gente Espero que lo hayáis pasado Tan bien como yo O simplemente con que lo hayáis disfrutado La mitad Ya me sirve Y poca cosa más Dejar un me gusta Suscribiros Dejar en los comentarios Qué os ha parecido el vídeo Un besito Y nos vemos mañana con otro vídeo Hasta la próxima chavales Adiós